La economía argentina viene mal desde hace tiempo, fíjese que en la última década el producto bruto interno per cápita ha caído y ha caído sustancialmente. El desequilibrio macroeconómico general es malo, tenemos que empezar por arreglarlo con medidas más drásticas que simplemente hacer un par de anuncios que de alguna manera no son, no van al problema, a la síntesis del problema. Empecemos primero por el gasto público, la ministra ha anunciado que va a haber un fuerte ajuste para que el gasto público total no supere las metas firmadas en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos medidas rápidas, no hay tiempo, acá el tiempo corre en contra nuestro. Fíjese por ejemplo el caso de la importación de bienes, ya hay muchas empresas que están preocupadas porque tienen un stock que les va a durar un determinado periodo de tiempo, cuando se les agota ese stock. El problema es que el 80, más del 80% de las importaciones son bienes intermedios que se necesitan para que el proceso productivo continúe adelante. Y nos estamos quedando sin divisas y estamos teniendo un exceso de emisión monetaria que lo único que hace es aumentar la brecha entre el dólar oficial y el informal y generar aún más incertidumbre sobre el futuro de Argentina.